Salmo 124 Si Yahvé no hubiera, estado por nosotros, que lo diga Israel. Si Yahvé no hubiera estado por nosotros, cuando contra nosotros se alzaron los hombres, vivos entonces nos habrían tragado en el fuego de su cólera, entonces las aguas nos habrían anegado, habría pasado sobre nosotros un corriente, habrían pasado entonces sobre nuestra alma a aguas voraginosas. Bendito sea Yahvé que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra alma como un pájaro escapó del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro en el nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra.